Música Hermanos y hermanas, bienvenidos a este su programa con la iglesia día a día. Qué bueno es contar con su presencia, que nos sintonice en este jueves 27 de julio. Jueves sacerdotal, jueves vocacional, jueves de la Eucaristía. Y qué bueno que todos los jueves oramos, oremos siempre por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y a la vida consagrada. Les propongo para nuestra meditación el Salmo que dice A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres Señor Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú que sentado sobre querubines, sondea los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Amén. La respuesta del Salmo responsorial es A ti gloria y alabanza por los siglos. Y estamos invitados a dar gloria al Señor todos los días de nuestra vida. Y qué bueno es que lo hagamos conscientes de ello. Que el Señor reina en nuestro corazón. Que el Señor reina en nuestra existencia. Y que todos los días debemos dar gloria al Señor. Miren el simple hecho de abrir los ojos cada mañana es para darle gracias al Señor. Para comprender de que hay un ser supremo que nos ama infinitamente. Que es Dios. Que ha enviado a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Y que en nuestro caminar diario, en nuestra vida cotidiana, debemos dar gloria siempre al Señor. Por tantas bendiciones, por tantas maravillas que el Señor hace en nuestra existencia y en nuestra vida. Y que podamos nosotros alabar y agradar al Señor con nuestro testimonio y con nuestro buen obrar. Pidámosle a la Santísima Virgen María, la primera que glorificó al Señor, nos cubra con su manto maternal y nos ayude también a dar gloria al Señor. Así sea. Gracias. Gracias.